Ladrones, tened cuidado, las luces podrían estar escuchando. Este es el pack de las bombillas. El sistema aprende cómo encendemos las luces y usa esos patrones para ayudar a protegernos de los ladrones. Be on Home es un sistema de iluminación que incluye tres bombillas LED inteligentes y se espera que ayude tanto cuando estás en casa como cuando no estás. El módulo inteligente en cada una de las bombillas de luz tiene un micrófono para escuchar sonidos, como una alarma de timbre o un incendio, y reacciona ante estos. El sistema no necesita una estación base, ni la electricidad ni Wi-Fi. Si hay un corte de luz, la batería en las bombillas puede proporcionar iluminación de emergencia. El módulo inteligente utiliza Bluetooth de baja energía, por lo que las bombillas pueden comunicarse entre sí, incluso si el interruptor de la luz está apagado. Con un doctorado en el MIT, Alexei Erchak, CEO de Be on Home, comenzó en una empresa que fabricaba LEDs para televisiones. Las luces funcionan como las bombillas normales y se pueden encender y apagar con un interruptor o con una aplicación en el móvil. En modo de protección, la aplicación imita el uso diario del sistema, encender y apagar las luces como si estuvieras en casa. Erchak dijo que las luces no sustituyen a un sistema de seguridad, sino que trabajan de forma conjunta. La compañía está trabajando para añadir interoperabilidad con sistemas de seguridad utilizando la tecnología Z-Wave. También está en los planes agregar un altavoz para reproducir sonidos y un módulo celular para permitir la activación de forma remota. Previo a su lanzamiento oficial, un sistema con tres bombillas cuesta 199 dólares, hasta que comience el envío en agosto, cuando se espera que el precio sea de 239 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!